Accidentes de tránsito ocurridos en territorio duranguense dejaron a lo largo del fin de semana cuatro personas sin vida. El primer caso es el de Ignacio García Terrones, de 55 años de edad, quien junto a otro varón que resultó lesionado, se impactó de frente contra un cerro cerca de la comunidad de Cieneguilla, en el municipio de Puanas. Esto a bordo de un automóvil compacto 2.500. El conductor fallecido sufrió un traumatismo cráneo encefálico. La segunda y tercera víctimas murieron en el mismo percance, ocurrido a la altura del kilómetro 301 de la carretera a Parral. De acuerdo al reporte ministerial, los fallecidos son María Catalina Torres Chacón, de 12 años, y Ema Cervantes Arredondo, de 51, ambas habitantes de la localidad de Nogales, del municipio de El Oro. Su muerte se dio a raíz de la volcadura de una camioneta Chevrolet Tahoe, en la que viajaban tres personas más que resultaron lesionadas y trasladadas al hospital de Parral, Chihuahua. El cuarto deceso del fin de semana es el de Agustín Juárez Galván, de 23 años, quien falleció después de convalecer una semana tras un accidente ocurrido cerca del poblado Zapiorís, en el municipio de Lerdo. Por dicho accidente, el pasado 24 de septiembre murió también una mujer que fue identificada como Sofía Arguelles, de 30 años, en tanto que aún no se recuperan de sus lesiones tres personas más.